En este vídeo, te mostraré cómo puedes eliminar un historial de Pinterest en un teléfono, iPhone o Android. Realmente no importa, el proceso será más o menos el mismo y te llevará menos de un minuto, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Entonces, primero, por supuesto, abra la aplicación Pinterest. Y luego presiona en el ícono de tu perfil que está en la esquina inferior derecha. Y una vez que esté aquí, presione los tres pequeños puntos que se encuentran en la esquina superior derecha. Y luego presione en la configuración. Y una vez que esté aquí, debe presionar Continuar en Datos. Y aquí debes desplazarte hacia abajo hasta que veas en la parte inferior borrar la caché de la aplicación. Muy bien, presione eso y así es como básicamente puede eliminar su... Historia de Pinterest. De acuerdo, si te ayudé, presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más información. Cuídate a Dios.